Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la producción y comercialización de champiñones frescos y procesados. El champiñón, digamos que no es considerado ni una fruta ni una verdura, sin embargo tiene muchas propiedades a nivel nutricional por ser un producto completamente natural, que nuestra producción sea completamente limpia, con una mínima implementación de insecticidas y fungicidas en todo el proceso productivo. Asimismo tiene muy bajo aporte calórico, un buen aporte de fibra, también tiene una buena cantidad de proteína. Básicamente el champiñón es un hongo, los hongos no son capaces de hacer su propio alimento, entonces básicamente lo que hacemos nosotros es preparar el alimento del champiñón. La fase productiva del proceso del champiñón comienza con la recepción de las materias primas, lo que se hace inicialmente es recibir esas materias primas y empezar el proceso de compostaje. El proceso de compostaje inicia en el patio y ahí hacemos mezcla de diferentes materiales como bagazo, tamo, torta de algodón, cascarilla de algodón y pollinazo. Todas esas materias primas se mezclan en cantidades precisas para que quede con sus ingredientes precisos y sea pues de agrado para el champiñón. El champiñón es básicamente un alimento que se alimenta de materia orgánica en descomposición. El compost es un sustrato selectivo y tiene las cantidades adecuadas de nutrientes para este tipo de alimento. El compost está diseñado o formulado específicamente para aportar la cantidad suficiente de nutrientes para que una cámara de cultivo sea lo suficientemente productiva como nosotros lo necesitamos. En el compostaje tenemos unas fases que son la fase mesofíslica y la fase termofílica, en donde se activan una serie de microorganismos en el compostaje, dependemos básicamente de microorganismos aeróbicos, por eso al compost le ponemos aire. Entonces dependiendo la fase en que esté el compost hay un rango de temperatura. Los mesófilos más o menos hasta 44, 45 grados, los termófilos más o menos hasta 55, 60 grados. El compostaje tiene una duración aproximada de unos 11 días, en el cual le estamos poniendo aireación forzada para garantizar que se estén desarrollando los microorganismos propios del compostaje. Lo hacemos por más o menos 5 a 8 días, adicionando agua, teniendo en cuenta las temperaturas, que es una variable importante para nuestro proceso y luego los llevamos a una fase, después de esa mezcla los llevamos a una fase de búnker y túneles de pasteurización. La pasteurización del compost la debemos hacer para garantizar que el compost esté libre de patógenos y sea un compost con buenos nutrientes para aprovechar el alimento del champiñón. Después de que termina esa fase de pasteurización, comienza la fase productiva como tal del champiñón. Para uno saber que tiene un buen compost es una interacción entre la persona, el compostaje y una serie de microorganismos que está interactuando dentro del compost. Entonces uno debe estar dándole siempre condiciones a esos microorganismos para que se sientan en un medio estable y que se sientan en un medio agradable. Entonces la clave importante para eso es mantener esos microorganismos en el medio que se ven desarrollados. Nosotros producimos alrededor de mil toneladas semanales de compost. Para producir estas toneladas de compost, mantenemos unos inventarios más o menos de lo que necesitemos para 20 días, 25 días en almacenamiento de cada una de las materias primas. Entonces constantemente están entrando camiones con tamo, pollinaza, yeso, cada una de las materias primas importantes en el proceso del compostaje. Después de varios días de pasteurización, lo que hacemos es tomar el compost de ese túnel y llevarlo hacia un cuarto de siembra. Básicamente lo que se hace el día de sembrar una cámara de cultivo es pasar el compost a través de bandas y una serie de equipos que son especiales para esa función. Hacemos un proceso de suplementar ese compost, agregar una carga extra de nutrientes para asegurar que la productividad de champiñones en la cámara sea lo suficientemente alta. También ponemos la semilla, que es básicamente granos de cereal inoculados con esporas de champiñón y se pone sobre el compost y entonces ya inicia después de hacer ese proceso la fase de incubación. ¿Qué es incubar? Es esperar a que esa semilla, ese micelio que se puso en el compost al interior y en la parte superior colonicen el compost, absorban la mayor cantidad de nutrientes que tiene ese compost y se desarrollen para que empiece el proceso de crecimiento del hongo. Después de esos 14-15 días de incubación viene una fase que es poner tierra de cobertura. Resulta que durante esos 12 días de incubación el compost estuvo expuesto a diferentes condiciones ambientales, entonces perdió humedad. Lo que hacemos con la tierra es que es un sustrato estéril mezclado con otros componentes, crear una mezcla con alta capacidad de retención de agua. Lo que va a hacer es transmitir esa agua al compost que ya está un poco seco y hacer que el proceso de crecimiento y desarrollo continúe. Después de que se pone la tierra de cobertura viene entonces un proceso de roofling. El roofling es una operación que consiste en mezclar la tierra de cobertura que lleva un día sobre el compost con el compost. ¿Eso con qué fin? Con el fin de acelerar el proceso aún más de desarrollo para que podamos tener 16 días o 17 días después la primer cosecha de champiñones. La idea es que crezcan por parejo en el lecho, pero eso dificultaría la cosecha. Entonces lo que nosotros hacemos es dar ciertos manejos para que crezcan selectivamente por tamaños y poder llevar el proceso de cosecha en varios días por oleadas. Es la forma en que se conoce acá y consiste en cada día tomar cierta cantidad de producto y permitir que para el día siguiente volvamos a tener producto. Entonces lo que hacemos es diferenciar por tamaños dentro de la cámara los champiñones para poder garantizar que todos los días tengamos producto de una cámara de cultivo. Existen instrumentos, básicamente cuchillos especiales para el corte. Se hace manualmente, en cada cuarto ingresarán alrededor de 25 personas para tomar la cantidad que se debe tomar por día y se debe hacer con mucho cuidado porque cuando se toma y se hace mucha presión puedes dañar el champiñón que estás tomando y los champiñones que están alrededores. Entonces no es lo ideal, causa algo que llamamos acá como daño mecánico y afecta la calidad de nuestro producto. Importante es casi que vital en el cultivo de champiñones proporcionar casi que diario la suficiente cantidad de agua al cultivo para que el champiñón pueda desarrollarse adecuadamente y al final del proceso tenga la calidad necesaria que demanda el mercado. Por eso es necesario hacer el riego casi que diario desde el momento de cobertura hasta el momento de obtener el primer cosecho. El portobelo está más espaciado porque para que él pueda tener el tamaño necesario para que se pueda desarrollar en las dimensiones que queremos necesitamos abrir espacio entre uno y otro para que él pueda tomarle la comida de ahí ningún otro champiñón le esté estorbando para que él pueda crecer en un buen tamaño que es como lo demanda el mercado en un tamaño más o menos 10, 12 centímetros de diámetro de cabeza. Una vez el producto ha sido cortado o cosechado se debe conservar la cadena de frío para el producto fresco es decir debe mantenerse entre 0 y 4 grados centígrados porque eso es lo que nos va a asegurar la vida útil del producto. Cuando tenemos la fase de cosecha lo que hacemos es poner cada producto diferenciado por tamaños en canastas existe una persona también encargada de tomar esas canastas y llevarlo al área de recepción lo que se hace en esa área es garantizar temperaturas muy bajas para desacelerar el desarrollo del producto y mantener condiciones de calidad Una vez el champiñón es cortado desde las cámaras de cultivo nos llega, nosotros le hacemos un enfriamiento forzado este enfriamiento forzado lo que nos ayuda es a mantener la vida útil del producto es un producto completamente perecedero, tiene una vida útil de 10 días aproximadamente entonces le hacemos un enfriamiento forzado, bajamos la temperatura del champiñón de 18 grados que viene en las cámaras de cultivo, las bajamos a unos entre 0 y 4 grados eso lo logramos aproximadamente en media hora seguido a esto ya viene como toda la parte del empaque del champiñón fresco lo codificamos, lo loteamos y lo despachamos Al champiñón fresco nosotros no le hacemos ningún tipo de limpieza ni de lavado tal cual viene de las cámaras de cultivo nosotros lo empacamos lo único que hacemos es para el champiñón tajado, lo consideramos como una presentación o un acondicionamiento para llegar al consumidor final, pero no tiene ningún proceso de limpieza o de lavado por eso la recomendación a nivel de consumidores es que se haga una limpieza o un lavado previo al consumo de este En la línea de champiñón fresco nosotros manejamos cuatro variedades que es el champiñón blanco, el portobelo, que dependiendo del tamaño le vamos a asignar un nombre diferente o portobelo o crimini, es simplemente la misma variedad de champiñón simplemente que me varía el tamaño y el estado de madurez manejamos dos líneas que las consideramos como exóticos que son el pleurotus o conocido también como oyster y el shiitake y tenemos, hace poco desarrollamos una línea para el champiñón blanco en donde le incrementamos el contenido de vitamina D al champiñón blanco también tenemos la parte o la línea de champiñón procesado nosotros desde la parte del cultivo tenemos clasificados el champiñón dependiendo del uso que se le va a dar, si se va a empacar como fresco o si se va a procesar entonces una vez recibimos el champiñón que va a ser para proceso le hacemos tres etapas de lavado lo sometemos a una cocción para inactivar enzimas y para bajar pues un poquito la carga microbiológica que pueda tener el producto le hacemos una clasificación por tamaños y dependiendo de cada uno de los tamaños lo empacamos en cada una de las referencias en lo que es champiñón procesado nosotros manejamos básicamente cuatro tipos de productos que son en vidrio, en hoja lata, en canecas plásticas que es un producto que requiere refrigeración y que va como para consumo industrial como materia prima para otros procesos y también tenemos un cuarto que es en salsas dependiendo pues de la selección por tamaños y de la planeación del día entonces nosotros comenzamos a envasar el producto hacemos una adición de salmuera para el que va en lata o en vidrio y seguido a esto le hacemos un proceso de esterilización tanto para el que es en salsa como es el que va en salmuera una vez sale el producto de esterilización nosotros nos encargamos de codificarlo con lote, fecha de producción, fecha de vencimiento a fin de poder hacer trazabilidad en caso tal de que sea necesario procedemos a etiquetarlo y al despacho este producto procesado no requiere refrigeración sin embargo después de que el producto se destapa es necesario mantenerlo refrigerado y consumirlo en aproximadamente una semana es vital tener buenas condiciones de limpieza sobre todo en el proceso de siembra ni en los primeros días mientras llevamos a cabo el proceso de incubación es de vital importancia tener condiciones limpias cuartos limpios, ser muy rigurosos con la desinfección es básicamente esa parte y son los cuidados que hay que tener bueno frente a las variedades que manejamos aparte de que hay una diferencia en la apariencia tenemos unas diferencias marcadas en el sabor y en el tipo de preparación a pesar de que el champiñón blanco y el portobelo son de la misma familia que son agaricos bisporus uno es agaricos bisporus y el otro es agaricos brunenses que es el portobelo tienen un sabor y unos usos completamente diferentes el proceso del chitaque y del pleurotus o orellana nos lleva a tierra de cobertura por lo tanto el proceso de incubación y desarrollo es mucho más largo que el del champiñón blanco nos toma alrededor de dos meses y medio o tres meses poder obtener producto de ese tipo de cultivo es mucho más demorado y mucho más dificultoso llevar a cabo que el del producto blanco cuando se compran champiñones frescos la recomendación es retirar el film o la película transparente que los está cubriendo ponerles una toalla absorbente para que la humedad no me los vaya a deteriorar y cubrirlos nuevamente con el film y guardarlos en la nevera bajo esas condiciones el champiñón nos puede durar hasta dos semanas sin embargo pues nosotros le damos una vida útil de 10 días para el champiñón fresco digamos que la principal característica es que ya uno lo vea demasiado oscuro y baboso tenemos un tema a nivel de mercado y es que los consumidores están acostumbrados a tener un champiñón completamente blanco y que cuando ya se va presentando pues como algún deterioro visual en el color o en la apariencia del producto ya que consideran que está malo pero esto no es cierto de hecho a nivel de Europa entre más maduro esté el champiñón tiene unas características organolépticas mucho más marcadas entonces básicamente lo que es es que no se sienta baboso y demasiado oscuro y para el champiñón procesado que no tengan la tapa inflada antes de destaparlo o que presente algún tipo de abolladura es muy importante tener en cuenta pues a nivel de consumidores que en ningún momento debemos hacer una ruptura en la cadena de frío ya que esto nos va a generar un impacto negativo en la vida útil del producto porque esa conservación en la temperatura adecuada entre 0 y 4 grados centígrados es lo que nos va a asegurar la vida útil del producto Estamos comprometidos con el medio ambiente ya que integramos en nuestro proceso productivo residuos orgánicos que son subproductos o que ya son desechos de otros procesos productivos y nosotros lo que hacemos es que le damos un valor agregado mediante la producción de champiñón y adicional a eso generamos un acondicionador de suelos que es lo que nos queda como residuo en nuestro proceso Después de que es gastado en el proceso o en la industria del champiñón sirve para cultivos de banano cultivos de fincas ganaderas tomate de árboles entre otros Este producto es recomendado para todo tipo de personas no tiene pues hasta el momento ninguna restricción o ninguna contraindicación de hecho a nivel de mercadeo se está comenzando a trabajar muy fuerte para que los niños comiencen a incluir este producto dentro de su alimentación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!